Ya estamos en comunicación con Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología. Te damos la bienvenida, informadísimas, Andrea y Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Estás bien. Bueno, fresco, pero bien. Ah, pues te escuchaba. No, por ahí está hablando bajito, ¿tiene alguien durmiendo en el cuarto de al lado? No, no, no. Particularmente mi mujer está dando clases y por ahí... Ah, viste. Ahí está. Disculpas. Impecable. Eso es todo un tema. No, se te escucha perfecto igual, Federico, así que... Pero lo notamos con un tono un poquito más bajo. Bueno, Federico, a ver, queremos conocer un poquito cómo vienen trabajando desde el área y saber si hubo alguna modificación ahora que hemos ingresado a fase 4. Bien, particularmente no, no. Seguimos estando con todas las funcionalidades del área, desde el quirófano móvil hasta las inspecciones a los comercios, es decir, mantenemos... Hemos modificado un poquito algunos horarios, pero mantenemos la regularidad de las actividades que llevamos adelante. Hemos aprendido también al principio de la pandemia, que, bueno, no sabíamos cómo iba a pegar en toda la Argentina, estamos hablando ya desde más de cinco meses, es decir, a principios de marzo o a mediados o fines de marzo particularmente, en aquel momento desde provincia también nos habían dicho... nos habían hecho la recomendación de disminuir las castraciones, es decir, cancelar con las castraciones, cancelar con el quirófano móvil, etcétera. Así lo hicimos durante unos 15 días y después, bueno, retomamos, ya desde casi mediados de abril retomamos con las actividades de castración y hoy vamos a seguir con todo esto porque ya hemos aprendido bastante de esto y sabemos que con el distanciamiento social, con la utilización del barbijo y teniendo estas medidas de precaución, obviamente, higienización de las manos, etcétera, podemos disminuir muchísimo el riesgo de contagio. Se puede llevar a cabo, exactamente. Seguimos con las actividades. Federico, ¿cómo hace la gente? No sé si han cambiado la modalidad en cuanto a tener que llamar por teléfono para solicitar un turno. ¿Cómo hace aquella persona que quiere responsablemente, como decimos siempre, tener a su mascota castrada? ¿Cómo hacen? ¿Cómo son los pasos? Bien. Particularmente nosotros seguimos teniendo el teléfono fijo, que es el 443 2079. Se pueden comunicar ahí desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde aproximadamente. Siempre va a encontrar gente para atenderlos. Como dada que, digamos, es el mismo teléfono que utilizamos para todas las actividades de agromatología, muchas veces se encuentra ocupado, con lo cual, y desde Copecos, se tomó la decisión de tener un teléfono celular, que ahora después se los voy a pasar para que lo puedan enviar al aire, con el cual nos manejamos vía WhatsApp. También muchas veces la gente no tiene la posibilidad de pegar un llamado por teléfono porque no tiene crédito en el celular y la única vía de comunicación es el WhatsApp. Así que hemos habilitado una línea celular a través del WhatsApp. Eso está bueno porque si no pueden atender ya queda registrada la consulta y es mucho más factible. De esta manera nos facilita muchísimo la comunicación con el vecino o se acercan directamente a la dirección de agromatología y en colon y las heras. Hoy tenemos tres puntos distintos de castración con alrededor de 30 animales por día, así que la verdad que venimos muy bien. Tenemos un buen acúmulo de gente, una buena cantidad de pedidos de castraciones, así que estamos trabajando la verdad que muy bien con las expectativas que teníamos. ¿En qué otras áreas también están llevando adelante tareas? Recordemos que ustedes desde la dependencia en algún momento estuvieron con la desinfección también del transporte público. No sabemos si también bromatología tiene que ir a realizar tareas en otros lugares, Federico. Sí, bueno, particularmente las actividades que realizamos dentro de las comunes propias del área que son la fiscalización de los comercios, la atención a una denuncia de un vecino, etc. Tenemos un área de laboratorio que se dedica, es un laboratorio regional que se dedica a hacer el análisis de todos los alimentos o la gran mayoría de los alimentos que se consumen en la ciudad de Tandil, como también el área de saneamiento que se dedica principalmente a las desreotizaciones o desinfecciones de distintas áreas. Hoy estamos trabajando mucho con el consejo escolar porque están mandando camiones desde provincia y que están llegando a la ciudad de Tandil, con lo cual hacemos desinfecciones de esos camiones. Estamos con la policía también realizando desinfecciones de los móviles y de las comisarías. Así que seguimos interviniendo en muchos puntos, como tratando de prevenir el aumento de los casos, pero bueno, también tenemos que entender que tenemos que convivir con este virus. Esto es netamente una posición personal, pero desde un principio que tomamos una gran cantidad de recaudos como ciudadanía, tuvimos muy buenos resultados. Aclaremos este punto, Federico, antes de avanzar. El tema de la desinfección que ustedes hacen es para instituciones, digamos, estatales. No es que cualquiera puede llamar, bueno, necesito que me hagan la desinfección en mi casa, en mi comercio. No, y particularmente hay, digamos, nosotros tenemos la posibilidad de realizar ese tipo de servicio. Hay una ordenanza fiscal que se ejecuta todos los años a fin de año, colocando un determinado monto para cada una de las actividades que realizamos en el área. En este caso, las desinfecciones, las desratizaciones en el ámbito privado también lo realizamos, obviamente cubriendo el costo de la ordenanza fiscal. Lo que nosotros recomendamos es que también hay una gran cantidad de comercios que se dedican a esto y que específicamente pueden ir en determinados horarios. Así que incitamos a la población a que se comunique con ellos como para que puedan realizar este tipo de desinfección específica para cada ambiente. Pero bueno, llegado el caso, nosotros también podríamos realizar esas actividades. Obviamente que, como tenemos poco personal y tenemos que abarcar una gran cantidad de actividades, muchas veces se retrasaría en realizar esto en el tiempo y forma como lo necesitaría el ciudadano. Por eso siempre insistimos con que vayan a la actividad privada que seguramente lo van a poder responder de una manera mucho más rápida. Bien, bien. Estabas hablando, bueno, viste que en esta eterna cuarentena donde uno sale menos, hay menos actividad, digamos que han avanzado los animales de todo tipo, ¿no? Uno va a caminar por el dique y ves desde... La fauna ha decidido que hay menos peligro. Están tan tremendos como están copando todo. ¿Qué cosas se está viendo como peligro o inminente peligro? No sé, el tema de las ratas en la ciudad y en todas las ciudades siempre ha sido un tema complicado. ¿En qué otras cosas han visto que puede llegar a venir un peligro en esto, no? En ese sentido no hay muchas modificaciones en la ciudad de Tandil. Particularmente tampoco hemos recibido mayor cantidad de denuncias por tal o cual cuestión en particular. Es decir, en su momento se habló de que aparecieron carpinchos en la zona del dique. Estamos hablando al principio de la cuarentena donde ahí sí estábamos todos encerrados en nuestros domicilios. Después cuando comenzaron con las distintas fases y comenzó a haber muchísima más actividad en el ámbito urbano, eso redujo también la presencia de estos animales en esa zona en particular. Después con respecto a denuncias de perros sueltos no han aumentado, mordeduras de perros no han aumentado. Es decir, que mantenemos el tema de los roedores. También, de nuevo, al principio hubo alguna que otra cuestión, sobre todo desde el punto de vista de la recolección de residuos. Eso sucede en cualquier ciudad del mundo y esto también es importante decirlo. Los roedores nos van a pasar en sobrevida al ser humano. Eso tengámoslo muy en claro. Lamentablemente no hay una manera de poder eliminarlos. Y forman parte del ambiente y son necesarios para el ambiente. Con lo cual, a pesar de que uno pueda no gustarle que haya roedores y está bien que no tenga que haber roedores dentro de un domicilio, van a seguir existiendo y no los podemos eliminar por completo. Pero tampoco ha sucedido mayor presencia, por lo menos con los animales que nosotros trabajamos, de mociélagos o algo por el estilo. No hemos tenido mayores denuncias. Hemos seguido enviando los mociélagos a analizar a Avellaneda. Con lo cual, no vemos que haya nada en incremento con respecto a eso. Bien, otro de los temas que también queríamos tocar es que hoy se conmemora lo que es el Día Internacional del Dengue y sabemos que también ustedes ya empiezan con las campañas en relación a esto. Bueno, ¿ya está programado cómo se va a trabajar y cómo se está trabajando? Porque esto es una problemática que tampoco es estacional. Sí, sí, a ver, la problemática per se es estacional con la presencia del mosquito como vector de esta enfermedad. Pero nos tenemos que apropiar del problema. Hoy particularmente sacamos una nota con el investigador de la Facultad de Ciencias Exactas en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias en distintos medios digitales con la intención de lo que tenemos que hacer es apropiarnos del problema. Primero reconocerlo, saber que existe el problema y a partir de ahí tratar de encontrar la solución. En ese sentido, durante la época donde no está el mosquito presente nosotros tenemos que intervenir y trabajar en nuestros domicilios. Nos tenemos que hacer cargo básicamente de nuestra propia casa. ¿Y qué significa? El mosquito está porque el mosquito se multiplica en determinados lugares que no lo hace en otros lados como puede llegar a ser el dique, como puede ser un charco de agua en un espacio verde. Sí lo hace en un balde en el fondo de casa, en una cubierta en desuso, en algún lugar, en una regadera que quedó a la intemperie donde se acumula agua y ahí es donde el mosquito se multiplica. Si nosotros mantenemos en condiciones nuestros espacios intradomiciliarios, reduciríamos notablemente la presencia del mosquito en la ciudad de Tandil y por ende reduciríamos los riesgos potenciales de la aparición. Hay que tomar conciencia porque además... Descacharreo, perdón, lo quería decir porque amo esta palabra. Descacharreo. Me encanta la palabra descacharreo. Y además, bueno, en Buenos Aires se está haciendo tremendo la cantidad de casos de dengue y conozco gente que ha padecido la enfermedad. Es tremendo el dolor corporal, la sintomatología. Algo que, bueno, no les estamos por ahí, uno no le presta demasiada atención, pero quien ha padecido dengue, realmente es una... Transitarla no es tan sencillo. Sí, sí. Bueno, particularmente en esta última epidemia, la ciudad de Buenos Aires, ha tenido un tercio de los casos del país. Es decir, que ha incrementado sobre todo la zona sur a donde llegaba la barrera sur, cada vez está más cerca de nuestra ciudad. Bueno, el mosquito ya lo tenemos y así va a ir aumentando más hacia el sur de la Argentina. Y, bueno, la patología en sí tiene muchísimo... La sintomatología genera mucho dolor muscular, consangrado de encías, con algunas particularidades que la verdad que, por lo menos la gente que lo ha acusado, dice que no es nada sencillo. Lo bueno de esto es que sabemos que, como el concepto de la rabia, antes se tenía el concepto de que muerto el perro, se acabó la rabia, hoy nosotros trabajamos vacunado el perro, se acabó la rabia. Con esto hacemos lo mismo. No está el mosquito, eliminamos la posibilidad de transmisión del dengue. Una persona enferma de dengue que viene de una zona epidémica, como puede llegar a ser el norte de la Argentina, Brasil, Paraguay, viene a la ciudad de Tandil y no tiene el mosquito vector y no pica el mosquito vector, no va a transmitir esa enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que estar apuntando principalmente a tratar de evitar la presencia de ese vector. Bien, Federico, te agradecemos mucho esta charla con la radio y el canal del ECO. Bueno, hay que ayornarse y buscar distintos lugarcitos en la casa para que todos puedan trabajar, tu mujer, todo el mundo utilizando, así que te agradecemos mucho. Gracias. Buenas jornadas. Por favor, es así. No nos toca otra más que en esta pandemia estar así, las dos nenas cada una con la escuela también. Bueno, son cosas que no suceden, pero por suerte las podemos estar llevando. Hay que adaptarse. Y eso está hablando así, en un tono más bajito, porque no es que le pase nada, sino porque está respetando a sus otros integrantes de la familia. Así que gracias, Federico. Gracias. Gracias por estar aquí. Exactamente. Chau, chicas, muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos. Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología, bueno, dando cuenta del trabajo que llevan adelante en la dependencia.